Bienvenidos a esta nueva clase y también la última clase sobre cómo programar en Python en menos de una hora. No estoy seguro si el curso estará en menos de una hora, ojalá sí, aunque en realidad si es un poquito más también estaría bien. Entonces, vamos a ver qué son las funciones. Es bastante sencillo en realidad. Las funciones nos ayudan bastante a los programadores porque nos ayudan a reutilizar código, no tener que volver a escribir código que ya antes hemos escrito. Nos hace más sencillo hacer que nuestros scripts, o mejor dicho, hace más fácil ordenar, arreglar nuestros scripts, darle mantenimiento a nuestros scripts. Entonces, para empezar, voy a decirles de que para crear una función tenemos que definirlo con la palabra reservada def. Ponemos def espacio y aquí ya ponemos nuestra función. Entonces, ahora sí, antes de empezar no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Instagram, seguirme en TikTok, entrar a mi sitio web, lionwartacademy.com, ir a los cursos si desean, para que de esa forma puedan apoyarme. No se olviden que en la parte de arriba tenemos siempre unos códigos de descuento, solo se dan tres veces al mes por cinco días, así que si entras a la página y no ves un código de descuento, o el código de descuento no funciona, pero tranquilito, un par de días que probablemente tengamos algún código para ti. Así que, para empezar, vamos a ponerle def para iniciar nuestra función. Vamos a poner acá el nombre de una función, por ejemplo, la función saludo, y luego pasamos paréntesis. Ponemos dos puntos, y aquí vamos a poner todo el código que queramos en saludo, por ejemplo, print hola. Listo. Voy a dar acá, en este momento ya tendríamos nuestra función, y si yo la ejecuto, termino, no pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la función solo se ejecuta siempre y cuando tú la llames. Entonces, para llamar a la función, ponemos saludo, que es el nombre de la función, y luego los paréntesis. Si yo ejecuto esto, ahora sí se va a ejecutar nuestra función saludo. Ya estaría. Esos serían las funciones. Vamos a entrar un poquito más a fondo sobre las funciones. Vamos a hacer un ejemplo extra, que sería saludarme. Para saludarme, voy a tener que pasarle un valor. Por ejemplo, le voy a poner hola. Y acá voy a agregarle un valor, que va a ser un nombre. Pero para agregarle un nombre, tendría que pasarle el nombre a la función. ¿Cómo le paso un nombre a una función? Bastante simple. Primero, ingresamos el nombre, como un input. Aquí le voy a poner, ingresa tu nombre. Luego voy a poner aquí abajo, edad. O voy a ponerle canal, por ejemplo. Canal, igual. Ingresa tu canal de YouTube. Listo. Voy a poner un espacio de acá, para que sea más ordenado. Y lo que voy a hacer ahora, es pasarle estos dos valores como parámetro a nuestra función. Entonces yo haría lo siguiente. Saludo, y entre paréntesis pongo, nombre, coma, canal. De esta manera le estaría pasando el valor de nombre a nuestro saludo, y el valor de canal también a saludo. Como parámetro, para que tome esos valores. Ahora, en saludo, en la parte de acá, yo tengo que ponerle estos dos parámetros, o tengo que ponerle dos parámetros, los que sea, para que tome estos dos. ¿Cómo funciona esta parte de los parámetros? Siempre se van a tomar en orden. Entonces yo para poder pasarlo, pondría algo como XY, por ejemplo. Y si yo pongo más X, más Y. Y, vamos a ver que sucede. Mi nombre es Pedro, mi canal es Anormalix. Si ejecuto, hola Pedro Anormalix. ¿Por qué? Porque hemos pasado XY. Como les decía, se va a tomar en orden. No importa el nombre de la variable, si la variable acá es diferente, no interesa. Lo que importa, es de que esté en orden. Entonces en este caso, vamos a ahora sí cambiarle. Voy a poner, por ejemplo, nombre, coma, canal. Le voy a poner lo mismo. Como ya les mostré, no significa de que obligatoriamente tenga que ser igual, pero lo voy a poner así yo por esta vez. Ahora voy a agregarle acá, hola, nombre. Vamos a hacer otro print. Tu canal es, y acá vamos a ponerle canal. Si le doy run. Tenemos, hola Pedro, tu canal es Anormalix. Y ahí lo tenemos. Ahora, vamos a hacer una pequeña calculadora, algo simple, que tenga un par de funciones. Por ejemplo, la función suma. Vamos a tener la función multiplicación. Y la función, a ver, la función resta. Y aquí voy a poner una función más, que sería la función división. Para esto, voy a crear un input, voy a crear un modo. A ver, voy a poner, voy a empezar con un print. Print. Bienvenidos. Ingresa el modo. A ver, voy a poner esto entre comillas. De ejecución. Aquí voy a ponerle otro print. Voy a poner algo así. Uno. Es suma. Dos. Es. Multiplicación. Voy a ponerlo así, de esta forma. A ver. Ahí está. Suma. Multiplicación. Tres. Resta. Cuatro. Número. División. Y lo que sea. Cualquier otro número, que sea, salir. Vamos a poner acá un input. Modo es igual a input. Y acá, en input, le voy a pasar simplemente una flechita. Y esto tiene que ser un int. Así que lo vamos a castear como un entero. Ya estaría. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pedir dos valores. Primero vamos a poner un if aquí. If. Modo es igual a uno. Vamos a darle pass. Pass lo que hace es simplemente pasar. Lo pongo así por ahora, porque sí voy a cambiar eso. El if. Rest. El if. Multiplicación. El if, perdón. Modo es igual a dos. Vamos a darle pass. El if. Modo es igual a tres. Pass. El if. Modo es igual a cuatro. Pass. Y por último. A ver, acá le puse elite. Y por último, si es cualquier otra cosa, pues exit. Listo. No sé si acá funciona la función, o sea, para la redundancia, no sé si funciona la función exit. Pero lo que hace la función exit es cerrar el programa. Entonces, no sé si voy a tener que importarla con system, pero no sé si este programa me permite. Así que por eso nada más lo voy a sacar. Ustedes, si están utilizando sublime con Python en su equipo, van a poder. Si no, pues no lo pongan. Da igual para este ejemplo. Así que en suma, como ahora sí ya está sin pedir que cualquier otra cosa sea salir. Acá le voy a agregar número uno, o voy a ponerle, sí, número uno, igual. Input. O va a ser int. Input. Ingresa el primer valor. Y aquí ingresamos el segundo valor. Ingresa el segundo valor. Listo. Para el modo uno vamos a poner. Podríamos hacer print. Número uno. Más número dos. Esto sería correcto, completamente ok. Pero vamos a usar las funciones. Así que en la función haré lo siguiente. Vamos a pasar de número uno y número dos a la función. Aquí en vez de más va una coma. Y lo que va a hacer la función es coger eso en una variable que se va a llamar suma. O que se va a llamar sum. Y va a poner número uno más número dos. Y la va a retornar. Return sum. Listo. El return lo que hace es devolver este valor. En este caso sum a nuestro código principal. Entonces yo haría algo así. Suma. Y le voy a pasar número uno coma número dos. Y después suma. Estaría retornando ese valor. Entonces yo le voy a poner acá que por ejemplo el resultado va a ser igual a suma. Que esto está retornando un valor que sería la suma de ambos variables. Y vamos a imprimir el resultado. Vamos a hacer dos tipos. Este es el primero retornando el valor. Y el segundo va a ser imprimiendo desde la función. Ambos van a cumplir su objetivo. Pero es importante resaltar. De que. Si nosotros que trabajan de diferente forma. Porque uno devuelve el valor. Y el otro solo lo muestra. Es diferente. Si por ejemplo acá quisiéramos hacer más operaciones con este resultado. Más operaciones. No podríamos solo imprimirlo desde la función. Porque lo que necesitaríamos sería retornar ese valor para seguir trabajándolo. Entonces aquí voy a hacerle. Result. Sería igual a. Mult. Y acá voy a poner número uno coma número dos. Y otra vez voy a imprimir result. Imprimir. Result. Y acá haríamos algo muy similar. Podríamos poner lo mismo en realidad. Igual lo voy a cambiar esto por. Voy a ponerle multi. Y que regrese. Multi. Esto lo podemos esconder de esta forma. Lo voy a dejar ahí para que lo vean igual. Y acá en resta. Pues vamos a hacerlo diferente. Voy a. No se olviden pasar. Los valores que necesitan. En este caso sería. Número uno y número dos. Si no lo pasan les va a dar error. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente esto. Print. Número uno. Menos número dos. También es válido. Pero como les digo. Son dos maneras diferentes. Cada uno. Pues. Se va a tener que usar en el momento adecuado. Lo correcto aquí por ejemplo. Para mí. Sería usar el print. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero en algunos casos es bueno retornar. Y el chiste. De esta clase es que aprendan ambos métodos. Obviamente en algún momento lo van a necesitar. Así que aquí. Ya no tendría ni siquiera que poner esto. Simplemente pondría. El. Tendría que poner nuestra función. Que es resta. Y ejecutarlo con número uno coma. Número dos. Y aquí sería exactamente igual. Como ven son menos líneas de código. Por eso les digo que es mejor. Entonces acá. Print. Número uno coma. Número dos. Y listo. Acá nos resta. Perdón. Es división. Y ya estaría. Corremos. Bienvenidos. Ingresa un. El modo de ejecución. Voy a ingresar el modo número uno. Y me dice que ingrese el primer valor. Veinte. Y treinta. Me da dos errores. Suma dos. No está definido. Vamos a ver dónde puse suma dos. Ah. Acá le puse suma dos. Era número dos. Listo. Vamos a ejecutar. Vamos a ponerle. Suma. Veinte. A ver. Vamos a volver a ejecutar. El primero es. Uno. El primer valor es veinte. Y el segundo es treinta. Me da cincuenta. Volvemos a ejecutar. Para la multiplicación. Veinte. Por treinta. Y nuevamente le puse suma acá. En vez de número. Que raro. Vamos a darle a ejecutar. Dos. Veinte. Con treinta. Me da cincuenta. Ok. Me volví a equivocar acá. Aquí le puse el más. En vez de ponerle. La multiplicación. Ahora supongo que. Aquí por ejemplo. También cometí el error de poner coma. En vez de división. Ahora sí. Ahora sí. Veinte. Y treinta. Da seiscientos. Vamos al valor número tres. Primer valor. Sería veinte. Y el segundo treinta. Voy a ponerle diez. Para que salga positivo. Si le ponía treinta. Sería menos diez. Es igual en realidad. Y por último. La división. Que sería el cuatro. Voy a poner el primer valor. Que sería diez. Y el segundo. Uy. Le puse cero. A ver. Nuevamente. Cuatro. Voy a ponerle diez. Y dos. Y me da cinco punto cero. Entonces espero que les haya gustado el curso. Ha sido un curso bastante corto. De menos de dos horas. Estoy seguro. Y tal vez un poquito más de una hora. Y espero que les saquen todo el jugo posible. No se olviden que si les gusta bastante. Desarrollar con este lenguaje. Si les parece atractivo este lenguaje. Pueden aprenderlo dentro de otros canales. Pueden consultar acá también abajo. Les puedo enseñar más. Les puedo dar algunos tips. Para programar con Python. Así mismo pueden seguirme en mis canales. En mis redes sociales. Como ya les dije. Ahí sigo subiendo bastante información. Sobre programación. Y ethical hacking. Y también. Pueden ir a mi perfil de Udemy. Que se los dejo. En la descripción. También en LionGuard Academy. Desde ahí pueden redirigirse. A mi perfil de Udemy. Y de esa manera. Pues. Encontrar varios cursos. Tengo cursos también de programación con Python. Así que. Si les gustó. Ahí tienen. Para aprender más. A desarrollar. Así que. Muchas gracias por ver este curso. Nos vemos en la próxima.